Buenos días muchachos, el tema del repaso de hoy es el reciclaje. El reciclaje es la conducta básica y correcta que todos deberíamos tomar con respecto a lo que consumimos y lo que no consumimos. El acto mínimo de reciclaje que todos debemos realizar es el seleccionar los desperdicios cotidianos para un mejor aprovechamiento de los mismos. Si queremos un planeta donde nuestros hijos vivan más felizmente, el reciclar muchos tipos de materia prima, en algunos casos, para poder ayudarnos a realizar trabajos, nos beneficia para seguir cuidando el ambiente. Podríamos dividir el reciclaje en productos o basura orgánica o inorgánica. La orgánica proviene de las plantas de los animales, por ejemplo, los huesos de comidas y cáscaras de frutas y huesos de animales que comemos. Cuando solo se usa basura de los vegetales, es muy nutritiva y puede servir como alimento para tierra de las plantas que abonamos. A este método se le llama composta. La basura inorgánica es la basura que produce el hombre como latas de aluminio, botellas de plástico, cajas de cartón, envolturas, entre otros. Esta nos sirve en el campo de nosotros para poder reciclar y poder aprovechar más ese tipo de materia prima que se está desperdiciando. Uno de los contaminantes más grandes es el plástico, y este se podría utilizar para hacer otros objetos después de reciclarlos. Es por esto que tenemos que tomar conciencia en cuanto a reciclar el plástico, que es lo que está contaminando más a nuestro medio ambiente. Gracias al reciclaje se previene del desuso de materiales potencialmente útiles. Se reduce el consumo de nuevas materias primas, además de reducir el uso de energía, la contaminación del aire a través de la incineración y del uso a través de los vertederos, así como también disminuir las emisiones de gases de nuestro medio ambiente. En conclusión, el reciclaje de plástico es importante en casi todos los aspectos de nuestra vida. Los plásticos se utilizan para la fabricación de productos de uso cotidiano. Espero que les haya gustado el video, muchachos. Bendiciones para ustedes y su familia. Gracias. Gracias.